Bueno, llegó la realidad, llegó el momento para hablar con Deltone, ahí el suelo no te molesta, se ve mejor la cara, el rostro. Saludos a tus familias, me imagino en estas finales, ¿no? Sí, por supuesto, las familias siempre importantes, apoyando ahí en la casa también, vienen hoy día al partido de la final. Deltone, un equipo que ha hecho bien las cosas, un equipo que está, el capitán que eres tú, has visto la responsabilidad de cada jugador este invierno, que ha sido cruz para todos. Hemos escapado milagrosamente, a algunos no les pase nada. Bueno, y aquí estamos en la liga, con todos ustedes, han tenido una campaña impecable, porque veo la otra posición y siempre van dos, tres cuerpos adelante, ¿no? Sí, hemos estado siempre desde el inicio y estamos invictos todavía, así que tenemos que mantener esa racha, somos un equipo que tiene mucha solidez defensiva y que atacamos en la contra, así que tenemos que seguir en esa misma línea para salir campeones hoy. ¿Desde cuánto está este grupo humano? ¿De cuándo nace? ¿Desde cuándo está esta racha de buenos resultados? Bueno, nosotros estamos hace 15 años jugando, pero este año ha sido el año más competitivo que hemos tenido, en la categoría de todo competidor. Los seniors se han sido campeones dos veces. ¿Y ustedes, desde cuánto que no son campeones sería la primera vez? Esta es la primera vez, por eso estamos tan motivados, así que vamos con todos. Uy, qué bueno el momento que yo he llegado, ¿ah? Así es. Lo que hacen las redes sociales. Hay que hacer historia. Sí, lo que hacen las redes sociales, ¿ah? Sí, por supuesto. Que te vaya bonito. Un saludo para alguien especial. Un saludo para toda mi familia y para todo este tremendo equipo que tenemos acá. Ok. Matías, buenos días, Matías. Se acerca el momento clave para hombres de negro. Han hecho lo mejor este año por hacer una campaña histórica. Tres, cuatro cuerpos adelante de los demás que le siguen mirando hacia abajo, no sé. Y depende de ustedes, esos días ser historia. Están esas presiones, están esos nervios, está esa preocupación. No tendría por qué haberla, porque ustedes, lo que están haciendo, están haciendo historia. Y tienen que ser, un día tienen que terminar lo que empezaron hace 10 partidos atrás, ¿no? Sí, exacto. Estamos con muchas ganas, con mucha fe. Estamos muy contentos por jugar. Tenemos un gran equipo, un gran grupo humano. Y queremos hoy día mandar el último partido. Van a ir a la familia a acompañarnos. Y eso nos da una licencia especial para poder llegar a hombres de negro en un cierto lugar que se merece. Qué motivante con la familia, ¿eh? Exacto. ¿O es cierto? Hay que lucirse en los mapos. Así está, bueno, eso estamos. Esperamos que le damos en la Copa un ratito y ya estáis perdiendo esa final, ¿ah? Muchas gracias. Muy amable, ¿ah? Con el número 17, ¿me dijo el 6? ¿Seis? Sí, es Gómez. Ahí está, Gómez, ¿no es cierto? Sí, Gómez. Gómez, en pocas palabras. Otro jugador más acá. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Guauto? Borgoño. Borgoño, Rodrigo. Qué lindo estar en una final, hacer historia por primera vez. Ustedes hoy día son campeones y van a hacer historia con ustedes mismos, ¿no? Lindo, lindo, sí. Hay que ir con todo hoy día. Así que a ganar, a ganar. Muchos meses de la semana, preocupación. Lo bueno es que se juegue igual, ¿ah? Aunque hay llovido el otro día, ¿ah? Sí, sí, sí. Preparado para todo y además hay que terminar bien el semestre. Sí, porque se han de vacaciones los jóvenes y después no volví hasta, escucha, un buen rato más, ¿no? Así es, así es. A dejarlo todo en la cancha hoy día, ¿no? Eso, eso. A ganar. Gracias, gracias. Rodrigo, Rodrigo. Muchas gracias. Ahí está el equipo que hoy día quiere ser campeón, el Hombres de Negro, que se está preparando para esta gran final precordillera aquí en Vitacura, en el Colegio Sagrado Corazón. ¡Atención de Manquehue, aquí, entre Padre Damián y Vitacura! Hacemos una pausa para seguir anotando los nombres de cada jugador del cuadro de Hombres de Negros. Una pausa y ya volvemos. En las caras de cada jugador se refleja la responsabilidad, la ansia y los deseos de que se pite luego y que se inicie nuevo esto. Señores y señores, ya volvemos aquí al Colegio Manquehue, campeonato, exalumnos y apoderados y nos vemos un rato más en la liga. ¡No cortes! ¡Estamos en YouTube! Este es un gran equipo, un gran equipo, un señor y un compañero de amigos, de apoderados, que ha generado una mística especial. Y yo creo que eso es súper importante, muchachos. Eso no lo tenemos que perder nunca. Y si llegamos hoy día con las dos series, llegamos a ganar. Lo que pasa es que es otra cosa. Pero llegamos a ganar con actitud, con mentalidad, con la misma que hemos tenido todo el campeonato, con el apoyo al compañero, con un montón de virtudes. ¿Ya? Lo que quiero destacar hoy día, se nos mantiene una cápsula. Desconfianza en el compañero cuando estamos defendiendo. Puede equivocarse y yo tengo que estar ahí. No puedo ser... ¡Ah! Puta, se equivocó. No, tengo que estar ahí. Ahí, para protegerlo. Somos un equipo. Lo marqué bien marcado. Fuera del área. Vidal, Dentone y Jerry. Mati, Guerra. Guerra va a hacer la labor de Pancho, de más control de la zona. Más cerca de Dentone. Perfecto. Más de distribuir la pelota. Tiene buen pie, sabe tocar la pelota. Mati va a ir, a ir, a ir con la otra línea, con Pato y con Borgo. A ir a recuperar balones. ¿Ya? A ir a recuperar balones. Esta es la zona de recuperación. La primera vista a la cancha. Ahí está el equipo de Imposible. Y ahí viene el equipo rival de Hombres del Negro a hacer historia hoy día para llegar a ser campeón. Ya volvemos al partido de fútbol, amables espectadores. Listo, ya estamos, se puede decir, completos ya con la capacidad 100% de la batería para travestir este gran partido de fútbol, donde juega Hombres del Negro. Y vamos a ver algunos jugadores de Hombres del Negro antes que empiece el partido. Matías es el arquero. Luego tengo Andrés, camiseta, número 11. Cádiz, atención, Molina, camiseta, número 25. Galarza, número 23. Por ahí lo tengo ya anotado, que también fue citado. De esto, atención, Andrés es el capitán, el número 8. El italiano, Andrés, camiseta, número 7, para Vargas. Garcés con el número 6, hay que decirlo. Pato Borgoña con el número 30. Tenemos al 23, atención, ahí tenemos al gringo, camiseta, 22. Luego viene Fuentealba, camiseta, número 13. Ahí está entonces Fuentealba. Soto con el Nigo, número 15. Y Maldonado, camiseta, número 35. Ahí se revuelven los jugadores del equipo, repito. Ahí están todos los muchachos rodeando en una forma redonda. Ahí círculo la última arenga en el cuadro de Hombres de Negro. Antes la privia, antes que empiece este gran partido. Sí, sí, señores. Ya comienza este encuentro. Vamos a ver el equipo rival la misma cosa. También Sangronis en portería. Coñe con el número 13. Domínguez el número 11. Moreno el número 7, el Charro Moreno. Luego Pedro Silva, camiseta, número 13. Correa es el número 10. Collado es el 6. Silva es el número 4, es Álvaro. El otro es Pedro, número 13. Luego tengo Arribas con el 17. Tengo 19. Jalson, camiseta. Martín, el 17. Abazo, camiseta, número abacho. Ahí está Hombre de Negro. Se escuchó a lo lejos. Y ahí está entonces. Ahí viene Abillo, camiseta, número 14. Ya se viene el partido. Ya se fue piteado ya la última palabra. Nada más que hablar, nada más que decir, amables espectadores. Y el partido va a comenzar en cualquier instante entre hombres de negro. Por un lado, el equipo bien metido en el partido de fútbol, fuera de la posición. Vamos a tener la tranquilidad que me da que acá puedo grabar el partido y puedo ver lo que estoy grabando. Lo que no puedo ver ahí al frente me molesta el sol. Estoy contra el sol o al frente del sol, mejor dicho. Y eso no me permite ver mejor el video, ver lo que estoy haciendo. Y por eso estoy acá en el sector poniente, en la cancha número 2 o cancha 1, según como esté nombrada. Ahí están pasando los muchachos del partido anterior. Y este encuentro ya se viene porque va a empezar ya. Capitanes en el círculo central. Capitanes de ambos equipos, de hombres de negro. Por un lado, el número 8, el italiano, recordemos. Es el capitán del hombre de negro. Señoras y señores. Y el rival, ya veremos quién es. El número 7 es Moreno. Es el capitán, indiscutiblemente. Nuestro primer entrevistado es el capitán de este plantel. Ya volvemos. Listo, listo Andrés. Andrés, listo entonces. El número 6, el número 8, perdón. Y el partido ya comienza. Cuando Andrés se va a colocar entonces, definitivamente, el equipo que va a seguir jugando en estos instantes. Todo listo, todo dispuesto. Entonces, para que empiece este partido, a ver si hombre de negro. A ver si hace historia hoy día aquí en la liga, hombres de negro. Sí, sí, señores. Ya está todo listo, todo dispuesto. El partido va a fijar y esto se va a iniciar. El cuadro de imposible es el equipo que va a seguir jugando en todos estos primeros minutos aquí en la liga. Cuando comienza el partido de fútbol, precisamente, el número 4, sacó la pelota y ahí partió el partido. Partió la final a Basio, el hombre, el italiano que jugó hacia atrás y no fue imposible aquello. Para acá la pelota la toma el equipo nuevamente. ¿De quién ahora? Aventura arriba. Es una aventura arriba. Collado. Cuidado. La va sacando por acá, la mente hombre de negro. Cuidado, pelota que va buscando rápidamente. Ahí hay quien. La pelota buscando la mate ahora. Cuidado, la pelota la va sacando por acá. Siempre uno de negro con la de cuero. Una falta. Cuidado con el precio de valor. Andrés intenta ahora. Cuidado. Andrés intentando ahí en el medio campo. Y hay tiro libre que corresponde a hombre de negro. Cuando esto recién comenzó. Recién comenzó con las ansias de uno y con las otras de meterla adentro. Me parece que va el número 30 frente a la pelota. Podría ser el burguño. No, definitivamente es el 16 el pato. Tengo entendido. El que le va a pegar la pelota arriba. Camiseta 16 en el dorsal. El pato se viene arriba. Le va a pegar ahí al centro. Pongamos atención al cabezazo. Quiero que va al arco. Cuidado de nuevo el pato y al fondo. Pelota a portería. Una, Carlos. Y la primera aproximación del equipo, repito, de hombres de negro. Aquí la pelota va sacando nuevamente. ¿Quién ahora? Cuidado. Saca la pelota nuevamente. El cuadro, imposible. El ruso va con la pelota arriba. Quiere avanzar. Cambarola ahí al fondo. La pelota va sacando nuevamente. ¿Quién? Chido, correcto. Lamentablemente, Borgoño. Borgo. No puede Borgo. Pero en el fondo, si puede, el número 11 arriba. Atención con esto. Arribas, arriba. Cuidado. Punto penal. El arquero, bien. Tomó la pelota arriba. El portero. Va a sacar la pelota el cancerbero. Todavía no lo hace. El arquero, atención. Matías. De arquero, arquero prácticamente. De arquero, arquero prácticamente. La pelota la toma por acá nuevamente. El equipo de imposible. El pato saca la pelota. El número 16. Así lo agustice como el pato. La pelota no está. Cuidado. Arriba le pega como puede nomás. ¿Quién? JJ Vallejo. Sí, es el número 26. Que lamentablemente no lo tengo acá en la lista. Pero ya le buscademos en la pole. El 26 que no lo tengo lamentablemente. Dos vinges. Cuidado. El gringo. La pelota va sacando por acá el número 6. El vikingo arriba. Atención. El acollado. Pelota que llega al área. Un cabezazo. No llega bien esa pelota. El capitán del cuadro. Atención de imposible. Este es el número 6. El capitán. Si es el 6. El acollado. Pero el capitán es el número 4. Tengo de un dios. Silva. Álvaro. La pelota la tiene nuevamente. Solitario al fondo. El 26. Bien. Hay que tener tensión con ese hombre. Con Carlos Vidal. No es necesario poner apodo a nadie. Se pueden sentir mal. Y cuidado. Vidal entonces. Arriba el pelotazo. Saca la pelota en el fondo. Anduvian Domínguez. La tira a la defensa. Nuevamente. El número 4. Arriba. Arriba. Ribasso. No está en el terreno. No está en el terreno. Vamos a sacar la pelota. ¿Quién ahora? Andrés pide calma. Todo está bien. 0-0 todavía. Vidal. Sacó la pelota ya. Ah, qué rato. No está en el terreno. Complicado el equipo. No sé. Randing. Jackson. El 17. O Johnson. Saca la pelota el gringo. Pato. La pelota no está en el terreno. Saca de costado. El lateral ya vino. Saca la pelota la gente. Nuevamente. Sangriz. No ha intervenido. En el partido aún. Pullado. Perdón. Correa. Por la izquierda. Cuidado. No. No. Ahí está. 17. Le pega el marco. Ahí está entonces. No. Martin. Jansson. O Johnson. ¡Cuidado el cabezazo! ¡Vámonos! Que se va afuera. Caramba. Ese hombre cabeceó en forma increíble. Dentro del área habría sido el primero. El cabezazo ahí vino de gente. El número 11 del jugador Domínguez. El arquero no había llegado nada. Domínguez fue el que le pegó el marco. Con el golpe de cabeza. La pelota ahora que no está. Acá hay saque de gol que corresponde. Haciendo historia hoy día. El club deportivo. Atención. Hombres de negro. Jugando una final de miedo hoy día. Final para ellos. Porque esto no es final. Esto no es final. Enseguramiento de aculación de puntos nada más. Da el campeón de la apertura. ¿Cómo debe ser? Saca la pelota en el fondo. El equipo hombre de negro. ¡Cote! Cuidado. La pelota va en el medio. Hasta ahí no más llega. La pelota la metaba en el mente. Cuidado que se viene con la pelota. El número 13. ¡Qué peligroso el chico! Se corre Barola. Saca el 16. Ese hombre el 16 ha jugado un gran partido. Está metido en el encuentro. Muy bien el 16. Hace un grandísimo partido. Hasta el instante. Está con las... Ves las prendidas, como se dice en el fútbol. Partido muy apretado los primeros minutos de este partido. Cuando ya van exactamente casi 7 minutos de partido. La saca un defensor. Sin foul. Cuidado. Tranquilo. El centro que viene arriba. El cabezazo. El arretero. Muy bien. Se tira arriba. Matías. Saca la pelota. El portero. Matías. Qué buen saque para correr por Navidad. Con la pelota y el número. Camiseta el número 10. Tengo entendido. Ahí lateral. Matías. Ahí. Pero aquí viene. Cuidado con esta hora. Me falta el número 10. Del cuadro. Ya hay cuestión. Me refiero al número 10. De hombres de enero. Que ojalá luego, luego lo tenga. Porque estoy muy nervioso. Domínguez. Domínguez. Matías. Saca la pelota ahora. Cuidado. A lucharla ya solitariamente. Atención. Borgoño. Saca la pelota nuevamente. El equipo de imposible. La pelota viene para altura. Cuales en varios golpes de puño del portero. Saca la pelota. El portero. El Matías. La pelota va ahora. Cuidado. Debolea. Le pega un hombre. El rebote que viene. La defensa que saca la pelota. Cuidado con este contragolpe. Ahí arremesía. Cuidado. Con Borgoño. Borgoño. Ahora es contragolpe. Hombre solo por acá por el medio. Está el primero. Se antecipa bien. Vital. Para sacar la pelota. Vidal. Y vice con ella. Cuidado. Se viene. El centro. Se va afuera. Muy largo. Está llegando. Está llegando. El pibe que saca el centro por derecha. Y por el medio no aparece un hombre en el centro para poder cabecearla. O estar a torno de la jugada. Pero algo se está viendo. Algo diferente. Tranquilidad, muchachos. Se van. La pelota va y viene ahora. ¿Quién la grita? ¿Quién la tiene? ¿Quién la toma por acá? Corretida por acá siempre. Borgoño. Venía con la pelota entonces. El número 30. Bien. La salía ahí. Borgoño le pega el marco. Y la ola que se va afuera. El pato Borgoño le pega al marco. Era el primero del pato. Y el pato que lo hace. Y la gente que se alegra. 0-0 el partido todavía. Se dice, señores. Larry. Moleta. Hostiga el número 6. Era Gómez. El portero. Sangre. Sangronis. El portero, quiero decir. Pelota elevada. Seguro. Tranquilo. El Mati. El Mati es un arquero de proyección. No. ¿Qué proyección? Un arquero profesional. Hay arquero aquí en este equipo. La pelota viene. La sacó en defensa. No está en el terreno. No puede sacar por acá el 22. Esteban. Muéstrame, Pato. Pasa, Ricardo. Pasa, Ricardo. En la tierra que se viene. Ya se hizo el saque de costado. Arriba el cabezazo. La ola que no está en el terreno. Sí. Ahí sacó muy bien la pelota. Como siempre, Borgoño. Borgo. Borgo. Borgo muy bien sacando la pelota ahí. Tanto Río como en el medio. Borgo es un doble aporte en este partido. La pelota lo va sacando nuevamente. El equipo, atención. Imposible. Escarescucho. Acompaña a Correa. No. Atrás. Retroceden. El acullado. Pelota que va a la área. Y se pasea entre el defensa y el atacante. Que ha entretenido el partido. La pelota lo va sacando por acá el portero. Todavía no lo hace. Estamos viendo acá fútbol de primera, de segunda, de tercera. Fútbol de fútbol acá. Atención. En el colegio. Atención. Sagrados corazones de Mechacura. En el colegio, obviamente. Luego vienen las aulas doce. El otro va al centro. Se rebote alguien. En el capitán rebotó la pelota. El rebotó en el capitán la pelota. Ahí en el número ocho. En Andrés. ¿Ah? Andrés. Y la pelota se va por cualquier lado ahora. Ahí poniendo las balas para el pecho. El capitán Andrés. El italiano. La pantena viene. Atención. Pelota que va al arco. Viene el... Ahí viene la pelota para Matis. Y la pelota que no está en la cancha. La gente que se cruza en la cámara. Pindi. Se no le importa que haya una persona grabando un partido. Cuidado con esta. Correa. Qué bueno. Ahí el desahogo del número cuatro. Salió jugando. Cuidado. Moleta. Hostiga, como siempre. El pato. Muy bien, Larry. Sacó la pelota. Se viene para acá nuevamente. El gato. Puesto a la izquierda. Barbas. Correa. Atención con Jansson. Atrás en defensa. Cochado. Pelota que va al arco. No la pueden sacar. El arquero va abajo. Y sacó la pelota. Arco. Cuidado. Jansson. O Jansson. Intenta. Intenta pegarle al marco. Este que no puede. Atención con aquello. El arquero sacó la pelota arriba. En forma furtiva. Muy bien. Lo hace el cancelvero. Mati. Correa. Atención. Jansson. Venía con la pelota. El cabezazo. Y no pasa nada. El chico Silva. De Pedro. Sí, porque Claudio. El otro es el número cuatro. El otro es. Buenos días. Es Álvaro Silva. Y este es el número trece. Ahí lo anotamos hace poco. Es Pedro. Pedro Silva. Ya. El tres es Pedro. Y el cuatro es Álvaro. Y el cuatro rival. Que está haciendo un grandísimo partido. Ahí te lo voy a dar. Es. Ahí te lo voy a dar en cualquier instante. Es pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol de Borgo! ¿Cómo le pegaste? ¿Cuántos años? ¿Cuánto estilo? ¿Cuánta gracia? ¿Cuánta alegría en su barra que entra a la cancha? Celebrando el primer gol, Borgo. Apareció ahí para hacer historia, Borgo. ¿En qué minuto de partido? En trece minutos. En trece minutos. ¡Borgo! ¡Borgo! El héroe de la jornada hasta el momento. El hombre que está haciendo historia en hombres de negro. ¡Borgo! ¡Extordinario Borgo! ¡No te olvidaremos nunca por la eternidad! ¡Borgo será recordado! Por ese corazón. Saca la pelota nuevamente aquí en cuidado. En los trece minutos, Borgo. 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 Atención. Pedro. Pedro Silva. La falta de Pedro. La falta de Pedro. A Pedro le cometen falta. No, la falta fue de Pedro a los defensores de hombres de negro. Esa es la verdad. Andrés. El número ocho. Buscan a Borgo. Borgo. Buscan a Borgo. Arriba. El arquero. Saca la pelota. Sangronis. Cuidado. El rusio. Va con la pelota. Domínguez. El rusio. Ahí se pierde la señal, lamentablemente. El cierto que viene. Busca el claro. Silva. Pedro. No puede, Pedro. Si lo cobras tarjeta. Va muy agresivamente el hombre a sacar la pelota o a intentar algo por ahí, ¿no? Va a sacar la pelota entonces, amables espectadores. Andrés, el italiano, así le digo yo de cariño. Arriba la pelota, jugando arriba de piso. Allá va Andrés. Es el número cuatro, Beto Vallejo, es el que saca la pelota. Andrés está jugando por el otro costado. Y es el número cuatro, habitualmente, el que saca la pelota, que no lo tenemos en estos momentos. Arriesgada. Arriesgada el número cuatro. Arriesgada. Lo arriesgada está en todos lados. No sé quién es arriesgada. Ah, Cristian arriesgada, mi yerno. Vámonos, guardame que arriesgada es él. Arriesgada, camiseta número trece. Arriesgada. Beto, número cuatro. La pelota viene, arriba. Deporado. Ahí viene el hombre del gol. El arquero. Toma la pelota, bien. Sangronis. Bien, por Sangronis. Cepillín. La pelota está tocando los estos del medio. Cuidado. La momia. Domínguez. Bien, mira cómo marca. Borgo. El rusio. Cuidado. Este tiene características. Domínguez. Cuidado, arriba la momia. Jansson. Arriesgada. Arriesgada barbas. La pelota de batería me engañó. Apareció ese chico con... El número cuatro. Excelente defensor. Espectacular. Arriesgada. Muy bien el trabajo de Arriesgada. Solamente el dieciséis. Quiere titular. Ya me lo va a dar en cualquier instante. El que me estaba faltando. Pero ya estoy casi completo. Estoy muy bien. Arriesgada ha hecho un buen partido. Y ahí está siempre metido. Concentrado. Número cuatro. Que he ido siempre ahí a poner... Las piernas fuertes. Si es necesario. Si no tienen necesidad. Porque sabe dónde poner. Y sabe dónde marcar. Muy matemático él. Cuidado con esta hora. El centro venía de quién. De Borgo. Borgoño. Bien la marca ahí. Vidal. Muy bien. Qué buena. Borgoño. Qué lindo. Le pega el marco. Quería el gol él. Él quería el gol. Él quería el gol. Él quería hacerlo. Hay otro equipo en la cancha. Hay que reconocerlo. Hay otro equipo en la cancha. Un equipo entero podríamos decirlo. Ahí están los suplentes. ¿O no? Ahí están los suplentes. Sí. Qué banca más generosa. Tiene que leerlo. Otro equipo. Bueno. A medida que se acerca el final del partido. Dependiendo los resultados. Me voy a acercar a la cámara. Y a preguntar por mi nombre. Mi nombre es Lara. Así es el trabajo reportaje. Eso me refiero. Corner. No le quiso poner nada más. Jansson. Gerson. El 17. Y la bola que se va al tiro de esquina. Atención. Con el 7 número 30 en el dorsal. Se va colocando entonces el pato. Atención. Borgoño. Borgoño se viene. Cuidado Borgoño. Molesta. El número 6 de momento. Molina. La pelota ahora viene. Atención. Arriba. Nuevamente. Ahí le pega arriesgada la pelota. Le pega este hombre arriesgada. Y la ola que se lo pierde. El marcador está 1 a 0. Arriba. Hombres de negro. Están pidiendo a la pelota que se apure. 20 minutos de partido. Se van a completar. La pelota la va sacando en el fondo. Y en el fondo la defensa. Pianos. Pianos. Y alentado. El pato que marca arriba. También de cerca ve el partido. El número 6. Atención Gómez. Pelota va tocando. Siempre al campo rival. Un hombre que le pega a portería. La reacción felina del portero. El pato viene ahora en contragolpe. Es rápido el pato. Mira cómo corre. Corre el pato. El pato va. El pato viene. Y la pelota junto a un pota. Ahí se lo pierde creíblemente el 19. Borgo. Le saca la pelota muy bien el defensor. Que latina. Se toca va el arco. Despeja el rusio. Allá, allá, allá. Allá al frente. Saca la pelota. El número 4. Amor, espectadores. Cuidado. Uy. Como siempre. Arriesgada poniendo las balas para el pecho. Tiempo de la arriesgada. Que sacó la pelota. Que la sacó del terreno. En este día hermoso en la región metropolitana. Aquí en la República Independiente de Vitacura. En el Colegio Sagrado. Corazones de Vitacura. Porque están en Alameda. Ahí saque de costado. Domínguez. Molesta el sol, ¿no? Me quiere situar al frente. ¿Cómo molestaría? ¿Pato? El arquero. Vuelve que queda rifada. Atención. Despeja un hombre. Estuvo cerca ahí entonces. Aballo. Abillo. Ahí está. Abillo. Abuvo a punto ahí el número 4. Entonces estuvo a punto. Abillo. Abillo. Es el número 4 entonces. Del equipo. De imposible. Abillo. Abillo. Sacó la pata del portero. Ahí el cabezazo. O intentó cabecer la pelota. Borgo. Borgo. Carecucho. La momia. Carecucho. Ataca nuevamente. Ataca nuevamente. Atención. La momia. Se viene. Carecucho. La pelota también puede ser el rusio. La pelota que la saca un defensor. No está la pelota en el terreno. Y el saque de banda. Va a sacar la pelota el número 11. Tengo entendido. En esta oportunidad. Abillo. Cuidado. Cuidado. Este es el campeonato. De apertura. Que hoy día finaliza. Con los últimos partidos. La apertura. Y la definición. De los super senior. Y senior. En la categoría. Y todos competidos. Yo creo. Tienen su partido aparte. De los finales hoy día. Y la 12. Se ha despeditado. Con un asado. De camadería. Seguramente. En el pincho. De. El colegio. Yo no puedo decir la liga. El colegio. Una pista atlética. Sensacional. Una cancha de pasto. Natural. Un pasto. Muy bien cuidado. Ya lo que sea tener. Cualquier equipo profesional. Cuidado. Felicitaciones. Al colegio. Si ya sé. Por qué ganan medallas. En el recortante. El estadio nacional. Los muchachos del colegio. Porque son campeones. Ya que tienen buena base. Para entrenar. Un estadio. En el colegio. Imagínense. Para correr pista. Carrera olímpica. Maravilloso. Mente sana. Cuerpo sano. Señores. Sí señores. Ya entramos al minuto. 24 del partido. Ya volvemos a la liga. Estamos en el vivo. El ruso. Obre de negro. Que se ve. Atrás. Lo está ganando. Obre de negro. Cuidado. Le reclaman. Falta. Número 6. Señores y señores. Gómez. A Gómez. Amarilla. Pero no es para Gómez. Ahí lo cumplió en la falta. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias por la corregible. Arreagada. Como siempre. Arreagada. En todos los balones. Ahí va. Arreagada. Entra en barrio. Le sacó el defensor. El pato. Sacó la pelota. Aquí hay una pelota que se da. Se lesiona un hombre. No me puedo apreciar quién es. Ahí lo voy a ver. Es el número 6. Es el número 6 que está leccionado a Góllao. Góllao, ¿no? Sí. Está, pero ojalá que se recupere Góllao. No salió. Ya ha interesado Rivas. El 19. Salió el rúcio. No salió Góllao. Salió el rúcio. El 22. Yo le estaba diciendo el rúcio constantemente. Saca la pelota Vidal. Vidal va a sacar la pelota. ¡Va a sacar hombre! La pelota la tiene nuevamente bien. No está en el terreno. No, no, no. Hay saques de banda. El lateral ya viene. Arreagada Espeja. Silva. Tiene que bajar Vidal. Lo regla todo Vidal en forma elegante. ¡Qué bueno Vidal! Me saco el sombrero con Vidal. ¿Cómo, cómo? Empapa la camiseta. ¿Cómo corre Vidal? Es impresionante cómo corre Vidal. La pelota el lateral ya vino. Bien, Vidal. Ahí se va entonces Domínguez. Desprende la pelota ahora. No, no es Domínguez. Chipato. Bien arriba nuevamente. Despega, capitán. Bueno, que va por aquí y por allá. Bien, sacó la pelota arriesgada. Siempre está ahí arriesgada. Es como el peluca en Colo-Colo. Está ahí. Siempre está ahí apareciendo. Colo-Colo vino para mal. Siempre el peluca apareciendo en Colo-Colo. Pero este jugador es el número cuatro arriesgada. Es mucho más tranquilo, más técnico. Es un gran defensa. La pelota va y viene. Allá se va el goleador. Vago. No está en el terreno. Vago no es. Arriesgada sí es. El que viene para sacar la pelota. La va a sacar el saque lateral. Yo no sé si aparece en la cámara. Pido disculpas. Este arco no debería estar aquí. Hoy día debería desaparecer. Que yo estoy transmitiendo un arco. Borgo. Cuidado, Borgo. No puede, Borgo. Saca la pelota por acá. Sangronis. Cuidado que la salida se pueda salir. Domínguez. La pelota va y viene. Atención. Sector del medio. Ya se viene el saque de costado. La momia. Va llegando a sector del medio. Cuidado con esta. Es peligroso. Che bien. Saca esa pelota en el fondo. Borgoño. Borgoño saca la pelota. Cuidado. Borgo. Con mucho golpea por acá. Borgo que se mete. Pero llega tarde el contragolpe. Lo aplauden sus compañeros en la banca. Como dándole el apoyo necesario. Para que puedan salir jugando. Cuidado con esta hora. Coyado. Coyado nunca salió. La momia. Harry el sucio. Silva. Mar Capital. Aparece la momia. Correa. Rebotó la pelota. En el número 6. Reitero. Sí. En el Mati. Matías. Matías Gómez. Matías Gómez. Cuidado con la pelota. Domínguez. El hombre que entró recién. Cuidado. Le pega el marco. Le se equivoca. El lanzar la pelota acá. Casi a cualquier lado. Rivas. Este que viene acá. Son las dos y media. Calma. Como es la hora. Harry. ¿Siete? Sí. La hora. ¿Sarro? No. Paso yo solo. 27 minutos. 27 minutos. Atención con esta. Le pega el marco. A ese hombre. Igual, ¿eh? Lo entusiaman. Lo apoyan. Le dan su mejor apoyo a los jugadores. No les permiten que se depriman. Es el apoyo que me gusta en la liga. No permiten. Si el jugador no le sale las cosas. De momento no lo gritan. No lo molestan. Lo apoyan. Y eso es fuerza del técnico. Mentalidad positiva. De los jugadores. Atención con esto. Se distinguen las ligas. Los jugadores. Ahí lateral. Viene Vidal entonces. Para sacar la pelota. Vidal ya saca la de cuero. Cuidado. Se junta la momia. Para sacarla de cuero. Echa al fondo. Cuidado. La pelota no está en el terreno. Los hombres de venir lo están ganando. 1-0. Pero todavía quedan minutos para que termine esto. 28 minutos. 28 segundos. Un minuto y medio. Queda y esto se va a terminar. En los primeros 30 minutos de partido. Ahí está un tercer turno. Tengo entendido. La pelota va sacando para acá nuevamente. Chinito. Corría. ¿Qué viene ese hombre? Ay, Vidal se quedó con la salida ahora. Pues viene ahí. Arriagada. Por favor. Por favor. Permítame aplaudir a este hombre. Yo aplaudo a Arriagada. Arriagada es un mocho de 10 la cancha. La mejor figura del partido. Yo aplaudo a Arriagada. Es un fenómeno. Hoy día. Cuidado. Aparece por allá Borgo. Arriagada. ¿Cómo juega el fútbol? No te moras nunca, Arriagada. No te moras nunca, Arriagada. No me mira, qué pena. Aquí la pelota aparece, pero fuera de cámara, Borgo. Si hubiera de un lado estaría de arriba al frente. ¿Qué rato? Se viene Borgo. Es que el sol también me afecta. No es que yo sea un chocolate, un caramelo que me derrite o sea un helado de verano. No. El sol me puede candilar la voz y después. No la voz, sino la imagen. Y eso sería horrible porque se vería muy mal. Pero la pelota ahora viene por el medio. Ahora cuando el sol está arriba al medio día da lo mismo. Hay un hombre, una falta. Hay pelea. Ah, esto no va a terminar bien. Ojalá que no termine mal, que termine bien. No, como decir que ojalá que no termine mal. Está deseando que termine mal. Entonces, pues, diga, no quiero que termine mal. Pero bueno, pero si son, no se diga nomás por si le pone tanto color. Cuanta J Vallejo. No va a sonar. Señoras y señores. Ya la cordura. Ya cortaron del libro de clase. Ya cortaron de las notaciones negativas y positivas. Estos son alumnos del colegio Sagrado Corazón de Rameda. No. De Vitapura. Bueno, lejos del dios. Le perdió el poncho. Casi cerca de la cordillera. Y acá hay un zorro que estoy al lado. Un zorro, no sé cómo se llamará. Ignorancia mía. Pido perdón. La pelota ahora viene por la derecha. ¿San Ramón? No. Atención con ella. Vergoño viene. Todos se apuran. Ahí se viene también Martín. Martín Gómez que se mete al área pero sale de ella. Muy cauteloso. Viene por la pelota ahora. El centro ha de venir. Con esto se puede terminar lo que es el primer tiempo. Arriba la pelota. Pega en el... Terminó. Se acabó. Se terminó. Se terminó. Lo está ganando el futuro campeón. Vamos a la cancha. La... Sí. La alegría es realmente maravillosa. La gente... Hoy día quiere que el equipo sea campeón. Ahí están los seguidores adictos al equipo. Ahí están los adictos al equipo. Ya nombrados por todos. Ahí están Ruro. Quédate tranquilo. Las cosas van a salir. Aquí está la gente. Aquí me rodea toda la gente. El equipo futuro será campeón hoy día. El equipo nada menos que ya está jugando. Hombres de negro. Hombres de negro que hoy día busco el título. Su gente que viene. Qué gran figura estos muchachos. Los vengo a buscar. Los vengo a recibir en cada momento. Ahí vienen los... Ahí vienen los profesionales. Ellos están tranquilos. Bien. Esa es la actitud. Capitán. Capitán. ¿Qué le apreció el partido? Ahí está. Capitán. Está muy metido en el partido, ¿no? 30 partidos de ustedes. Qué golazo el tuyo, ¿no? Apreciiste muy bien, ¿eh? No, había que apreciar. Había que apreciar. Pero es de todo el equipo. De todo el equipo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos, hombre negro. Vamos, hombre negro. Hombres de negro ahí. ¿Dónde está arreglada por ahí para conversar con él? Cabeza y corazón. Cabeza y corazón de la chiquiera. Están muy metidos en el partido estos muchachos. Sin ninguna duda. Dejémoslo tranquilos. Vamos a cero. Uno a cero es el marcador. Ya volvemos. Bien. Vamos, cariño. Conociendo a gente. Gente bonita. Estoy acá en La Liga. Viendo a Amarelo. Que luego viene. Saludando a la gente de Amarelo. Me quitó unos minutos, pero preciso, para poder iniciar esta transmisión. Pero el torre sí comenzó hace, ¿cuánto? 30 segundos, 40 segundos. Lamentablemente estaba felicitando, o estaba hablando con un colega que me tenía ahí entusiasmado. Que fue, bueno, estudió acá también, obviamente. Y que trabajó conmigo en el CDF. Antiguo CDF. El programa en La Liga. Yo era el narrador de los partidos de fútbol. De la Liga. Y después le llamamos al CDF. Y yo era el relator. Las mejores ligas privadas. Puede haber sido la Liga de la Reina. La Liga Independiente. La Liga de la LAB. La Liga Oriente. La Liga de la Reina. Colina. No sé. Y yo me ponía la voz. Para transmitir los partidos en el CDF. Fue una linda experiencia que tuve cuando me llevaron para transmitir los goles de las ligas en el CDF. Una hermosa, pero hermosa experiencia. A eso ya han pasado como más de 10 años, ¿no? Más, mucho más. Atención, Cajay Teno Libre. Que corresponde al equipo de Fenómeno. Chebato arriba. Está colocado frente a la pelota ahora. Con todo derecho. El 4-3 en barrera. El equipo rival. Cuidado. Pelota que pegó en la barrera. El arquero. Ahí no la dio. Pero el ruso estuvo a punto de convertir el tan ansiado gol, amores espectadores. Impresionante el ritmo del partido. Sí, sí, señores. Impresionante. Ahí el golpe de cabeza. Larry. Gambita. Atención con esta. La pelota la tiene quien? El arquero. Ahora que se va al corner. Porque ahí le pega el número 30. El mágico, el Pato Borgoño. La pelota ahora que no está en la cancha se va a perder. Y ahí se queda de costado. Borgoño fue el hombre que le pegó la pelota ahora. Ahí se va al corner. Tengo atendido. Allá al frente va a venir la pelota ahora por el costado de izquierda. Y tiró la línea de esquina. No notamos el nombre del aviso de la contienda. Pasó por aquí el aviso de los turnos. El nombre es cargado. Pero no le pregunté. Cuidado. Qué mal. El cabecoso. A pelota. Me está en la mente ahí. El número 30. Me refiero al cabecoso. Ahí de Borgoño. Sí. El Pato. Ahí el Pato molesta. El Pato bien. Atención. Un hombre que cae. Lo vio como foul. Del atacante. El ato del partido. Lo vio como foul. Del atacante. El rusio. Le brillón. Atención con esta. La pelota que no está en la cancha. No de ninguna manera. Partidos. Que está la seguridad de que hoy día pueda ser campeón el cuadro. Hombre de negro. Esa es la importancia. De este trabajo. De este video. Amor a los espectadores. Estamos en los tres minutos de partido. El rusio. El rusio viene. Sigue el rusio. Es contra la pelota. Cuidado. Borgo. Arriba. Arriesgada. Bien arriesgada. En golpe de cabeza. La pelota va recuperando nuevamente. El número 7 que era Moreno. Que adentro. En este segundo tiempo. Correa. Marca Borgoño. Borgoño. Para que alguien de la pantera. Atención. Cuidado. Con esta pelota. Con este de izquierdo. Mitchell. Va con lo de cuero. Cortito para Correa. A ver. A quién piensa. Todos los puestos se mueven. Los caminos están todos cerrados. Qué bien marca el equipo. De hombres de dinero. Cómo marca. Cómo se mueven. En mi cabeza. Mucha fórmula. Ahí se ve la inteligencia. Cuidado. La inteligencia. Esta Correa le pega como mal. Pero cómo se mueven. Cómo van rotando. Cómo las piezas van girándose de mismas. Y no están quietas. No sé. Un chico de Barcelona. La pelota tiene por acá nuevamente. El capitán. Sacó la pelota. Oh. Mi gran capitán. Mi italiano. Como siempre he dicho Andrés. Andrés. El rucio. Ahí va Vidal. Por ese lado. Chico de Barcelona. Espérate. Espérate. Arriba el pelotazo. Cuidado. En defensa. Atención con esta. Esta es peligroso. Arriba el pelotazo. Borgoño. Ahí está el capitán. Ahí está el segundo. Intentando ahí con la pelota. Nuevamente. Borgo y Borgoño. Los dos se juntan ahí. Y casi no eran el gol. Que habría sido un gol de broche de oro. Sensacional. Vamos a los espectadores. Habría sido un gol de broche de oro. Después estamos invitados al quincho. Con el presidente. En el tercer tiempo. Para hacer la entrevista. Para grabar los premios. Todo eso. Que a veces no sale. La pelota la viene por el sector derecho. Atención con esta. El centro arriba. Mucha presión que la saca. Cuidado con esta. La va sacando por acá. Nuevamente el portero. La va sacando. Cuidado. Arriba. Arriba. El marcador. La pelota la viene ahora por el costeo de izquierdo. Atención. El peluza. El peluza se viene con la pelota. Carlos. Sector del medio. Y se viene tranquilamente. Quien ahora. El número seis. Arriba. Atención. En Ítalo. La pelota que va al aire. Rebota. En arriesgada. Que ha hecho un gran partido. Arriesgada. Toda la mañana. Arriesgada. Es como el pitbull de este equipo. Pero sin cometer falta. Eso es lo mejor. El matemático. Siete minutos de partido. Once con diez. Los partidos. Algo tarde empezaron. Pero nada más que eso. Yo entrebo. La playa. Ya no hay que hacer. La primera puerta estaba cerrada. Estaba pirada. La puerta de la segunda. También cerrada. Y al final. Fue una puerta chica. Puede entrar. Cuidado. Borgoño. Borgoño que la gana. Borgoño. No sirve aquello. Porque aparece Moreno. Saca la pelota. Ahora quien. Correa. Correa. Se va ahora. Camino a la bacha rival. Yo. El arquero le diga falta. Nada. 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 Dice el referir. Ahí estaba entonces Andrés. Andrés. Cuidado. Cuidado con esos golpecitos. Con ese toque. Ya estamos buscando los toquecitos. Don Álvaro. Qué sé yo. No sirve aquello. La bola que nos está en el terreno. Lo está ganando la aspirante al título. Correa. Pelota va. El despeje. Andrés. Allá la tiene siempre Rivas. Cae ese cucho. El arquero la soltó. El rucio. Y la bola que se va con el arquero. Qué rapidez. Qué rapidez. Bueno, por el arquero. Pero más rápido el delantero. Que hostigó. Molestó. Y al final casi consigue algo. La pelota. Ahora viene el proceptor derecho. Atención. Puede ser. Arriba. Pelotazo. El cabezazo que nos llega. Tiro portería. Bien. El arquero. Espectacular. Estuvo Matías. Matías. Muy bien. Arriba el portero. La pelota se va a perder. A cualquier lado. Si se pase. No sirve. Son las momias. La pelota la va sacando nuevamente. Quiere ahora. Sector del medio. Movilidades. Cuidado. Arriba el número 6. Empieza a corretear. ¿Qué? No pasa nada con aquello. La pelota ahora que lo está en la cancha. Se va a perder. Y se perdió. Qué rato. Ahí saque de banda. Los minutos siguen pasando. Y se va acercando a hacer historia. El equipo de hombres de nido. Cuando ya tenemos casi nueve minutos. Ya luego más de partido. En un vibrante encuentro en la cancha. Los chicos no quieren perder nada. Ahí va Arriba. Arriba que saca la pelota. Ahora a media. Porque el rubio va a la toma. Cuidado Arriba. Poniendo el talento. Poniendo la clase. Espectacular. Arriba. Y la pelota acá se va. ¡Fuera! Martín Gómez. Martín. 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 Ahí está. El zorro plateado. Vamos a ponerle. El zorro plateado. Por el pelito. El zorro plateado. Le pega la pelota. Ahí el zorro plateado. Y lo está ganando. 1 a 0. El cuadro de hombres de negro. Falta pen. Pon en el área. Julián. Señores y señores. ¡Cállate! Oiga. Lo que yo me asombro. Porque yo recorro todas las ligas. Ni un garabato. Ni un garabato. Ni un garabato. Qué maravilloso. Estar viviendo el romanticismo. Y ya no existe el romanticismo de Verdi. De Puccini. Un buen vocabulario. No supieran cuánto se agradece eso, muchachos. Que sale un lindo vocabulario. Porque es tan lindo nuestro idioma. Pero de todas maneras. Ni un garabato. Qué bonito. Eso hay que destacarlo. Hermoso. Espectacular. Todo debería ser así. Arriba. El centro que viene. Cuidado. Correa. Arriba. La pelota la quiso acomodar por allá. Collado. Collado que le pega. Collado. Collado que intentaba. Efectivamente. Jota Jota Vallejo. Yo soy solamente rectitud, actitud, educación. Buenas palabras. Alimento para el alma. La bola que la tiene ahora. Cuidado. Uno que sacaba. Uno que la recibe. El oso. La pelota la va a sacar. La mete el rucio. Marca Borgogno. Arriba. Arriesgada. La pelota que no está en el terreno. La va sacando arriesgada. Ahí viene el helicóptero. Atraén la copa. La copa de la orejona. Ahí viene el helicóptero. Atraén la orejona. Seguramente. La pelota la va sacando el portero. Once minutos para los doce. Veste. Piper. Segundo tiempo ya. Una pausa y ya volvemos. Va a sacar la pelota. La sacó ya que rato. Sacó la pelota entonces el arquero. Atención. Sangronis. Allá está la barra femenina de este equipo. Los que están entrando al equipo. Sus esposos. Sus hijos. Los apoderados. Se acompañan de la familia completa. A celebrar el corazón de Manquehue. De Vitacura. Para la fiesta. Para concluirla. Eurio. Salud de camaradería. En los quinchos. Y que bueno. Cuidado. Arriba Correa. El arquero espectacular. Y vitro el empate. Que arquedazo tiene este equipo. Que arquedazo tiene este equipo. El arquero que no llega. 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 Llegó el arquero igual de todas maneras. El arquero que no llegó. No llegó a esa pelota. La onda que no está en la cancha. Se va a perder. Increíble. Tiene un partido pero increíble. Se dice, señores. Aquí la pelota entonces la va sacando. Atención. Carlos. Se va con la pelota. Vidal. Carlos Vidal. Pero que rápidos Correa. No, sí. No, él quiso el gol. El 19. Sí, claro. Bueno. ¿Tú eres papá de ellos? No. Ah, caramba. Pero igual. ¡Cuidado! Espectacular. Espectacular ese hombre que le pega portería. Y la pelota que no está en el terreno. Es el 16 que nos faltan. Luli. La pelota viene por la derecha arriba. Cuidado. Borgo. Borgo. Venía. Aquí me está el nombre. Guerra del 16. Guerra. Mira. Mira qué apellido. Ah, Guerra. Guerra. Guerra siempre fue un gran jugador. Siempre jugó parejito. El 16 que yo no lo tenía. Guerra. Considerado aquí en la lista. Cuidado. Pato. Cayó el Pato. Sigue Pato. Votaron a Pato. Otra vez. Otra vez. Ah, ya otro partido. El abuelo sale. Enojadito. Ahí está el abuelito. Ahí está. El abuelo de los chicos. Estos son los nietos. Maravilloso. Aquí la pelota la va sacando nuevamente. ¿Quién? El número 6. Atención. Gómez. Está colocado Gómez frente a la pelota ahora. Gómez que se viene. Gómez que se va frente a la pelota ahora. Se viene Gómez. Arriba Gómez. Cortito. Un defensor que viene. Sacó muy bien la pelota arriba. Cuando Vidal intentaba llevarse la pelota. No fue posible aquello. Aquí la pelota la toma Pidal para sacar la pelota Vidal. Arriba Vidal. Mal sacado técnicamente. Qué terrible. Aquello dirían. En la técnica. De qué sé yo. Y qué sé yo. Y qué sé yo. Gavino. Solo en defensa. La pelota viene por Artura. Aparecen varios. Por acá viene normalmente Sangronis. Sí, Chico. El pato. El pato que no puede tomar la pelota. Porque lo van marcando antes. Correa. Correa que la gana. Correa que lleva la pelota ahora. Por acá Sol. Uy. Cuidado. Borgo. Borgo que la ganó. Borgo que le pega el marco. Oh. La pelota la va sacando por acá el Rusio. Podría se adelanta Moreno. Qué buena. Silva. Abre la cancha. Pedro. Pedro. El chamaquito. El arquero. El chamaco y el arquero. Segunda instancia. Muy bien. Muy bien. Muy bien el partido. El matiz. El matiz lo hizo muy bien en sacar la pelota. Correa. Correa. Cuidado. Muy bien ese hombre. La pelota. No está en el terreno. Vidal. El hombre que sacaba la pelota en última instancia. Y todo la tarde. Guerra me estuvo venando todo el partido. Guerra. Dieciséis minutos de partido. Vuelve el número catorce en estos momentos. Por acá lo tenía notado el número catorce. La pelota que la saca ahora. Ahora ya viene saliendo. No pasa nada. La vuelve a retener. Correa. Se viene Correa ahora. Con la barbilla en alto. Carecucho. Moreno. Moreno al lado de Correa y Correa va con la pelota. Sube a marcar el pato y molesta el pato cerca de ahí. Y la tiene nuevamente. ¿Quién? Cuidado. Sexto derecho. De hecho, aparecía por allá libre de rivales Rivas. Pero Rivas no puede tomar la pelota. Imposible que pueda alcanzar el tiro para arriba. Montalva vuelve el número trece en el terreno. Ahí lo tengo como Montalva. Montalva, el terreno. Es efectivamente Montalva aparece en la cancha. Montalva aparece en la cancha. La pelota que la tiene ahora. Cuidado. Quiere avanzar. Este que no puede. Se va con la pelota siempre. Cuidado. Viene el pato. El pato que no puede. Son muy celosos de sí mismos. Son muy celosos de tomar la pelota. Son muy celosos de no perder nada. No sé. El pato. Ahí viene. Nuevamente con la pelota. Antes venía Vidal. El pato. La bola que se va al córner. Tiro de esquina nuevamente. Atención. No se ve nada allá al frente. Seguramente voy a asustarme. Ares de hecho va. El cabezazo. Saca la defensa. Ay. Me pega ahí de volea un hombre. Le pegó a la pelota el hombre que no lo tenía en todo. El primer tiempo. Guerra. Y la pelota se va. Saque de gol. Los minutos pasan. Los minutos pasan. Ya van 18. 18 minutos de partido. Ya queda poco ya para que el equipo haga historia hoy día aquí en la liga. Cáele pato. Cáele pato. Cáele pato. Le dicen. El rusio. Cuidado con este balón. La pelota ahora que no está en la cancha. Balón. Balón. Tenemos de sobre para hacer otro partido más. Batería. No hay problema. Tenemos harta batería para poder conseguir aquello. Aquí hay una falta. Males espectadores. Ya estamos en el vivo. Atención con esta hora. Síguelo, 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 síguelo. Se viene Rivas. El rusio. Rivas. No puede. Número cuatro. Quidó pagando ya el fondo. Aballo. Ahí se quedó de costado. Me la tirato ya no se ha servido. Un minuto sigue pasando. Y el marcador. Cuidado. Pato. Pero acá no hay nadie en quien lo ayude. Solamente el despensa. Va a sacar la pelota. Seguramente. El arquero. Sangronis. Ya está con la pelota. Sangronis. El rusio. Ya camina campo rival el rusio. Atención con este. El rusio que se viene. La pelota que está en la cancha se va a perder. Ya más de 20 minutos. Estamos a los últimos 10 minutos de partido prácticamente. A los últimos 10 minutos de partido. Es donde se va a saber si... Hombre de Nero hace historia. Yo creo que lo va a hacer porque los cuales están muy, muy concentrados. Pero el equipo rival no acecha. El equipo rival acecha mucho. Al revés. Se acerca mucho. Marca muy bien. Es mínima el marcador. Pero también para el empate. También parece que son campeones. La pelota aquí la va sacando. Atención con esta. Bicho. Cuidado. La pelota viene ahora por el medio. Cuidado con el rusio. El rusio. Vidal. El rusio gana. ¿Quién la saca? Falta. Sí, fue con... Fue ahí el número 6. No corresponde a eso. Gómez. Cometió falta. Y ahí tiene Oribre. Y va la pelota. El poder. Álvaro. 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 Porque el 13 es el hermano Pedro. Álvaro. El número 4. Está Pedro al lado también de él. No, está el número 2 definitivamente. Álvaro. Se respira más. Ahí está el arco. Ahí está el jugador. Álvaro. Muy bien la defensa. Muy bien la defensa. Zangronis. Cabezazo. Tendro. Qué buena. Qué buena esta. No, lesionan el camino lamentablemente. Lesionan el camino ahí. Lamentablemente. Pero hay tiros libres de esquina. Atención. Se tome el hecho. El atribar todavía no viene. Arriba el pelotazo. Atención con esta. Hay un pechazo. La pelota ahora que no está en la cancha. Sechaje de costado. Va a sacar la pelota. El número 26 en el fondo. Qué bien. Arriba. Vidal. Pelota que gana en el punto penal. Ahora la recupera el equipo rival. La pulga. Se desgarró. No. No, si no va a continuar. Partido en. Una pena. Pisó mal. Y ahí se puede. Hay 15. No sé. Espero que no sea grave. Una visitadora. Viendo a los jugadores. Que se van ahí. Qué golazo te mandaste. Estamos nerviosos. Estamos nerviosos todavía parece. Sí, obvio. El partido no ha terminado. Ahí están los muchachos. Ahí están los muchachos. Viendo ese partido espectacular. Están muy concentrados los chicos. Y ahí se vienen entonces. Para acompañar a este cuadro. Los dos partidos. En los dos partidos tenemos con. Hombres de negro. Los dos partidos tenemos narrando. Y ahí está. No puede continuar lamentablemente ese hombre. Ya me percaté. No me había percatado. Uno de los mejores hombres. De este plantel. El 16. Guerra. Me parece que es el que está resentido. Saca aplauso porque. Lo vio todo en la cancha. Tremendo jugador. Felicitaciones muchachos. Muy bien el fair play. En la liga. Guerra, ¿no? Sí, guerra. El lesionado lamentablemente. El mejor de la cancha, ¿no? Ah, no. Por supuesto. Tiene razón. Arriesgada. Tenía razón. No, lo dije anteriormente. La puta que la tiene ahora. Concordo con el señor. Es arriesgada la figura. Mira qué buena esa. Y la bola que se da en el terreno. Tenía. Tenía. El mismo tese. Fuente Alba. Montalba. No, Fuente Alba. Montalba. Rucio. Moreno. Al lado está Collado. Estoy contendido. Moreno. Atención. Con este jugador. Rivas. Moreno. Julio. Julio. Moreno. Rucio. La pelota no está en la cancha. Ahí está que de banda. La pelota. Pega. Cote. Busca el empate. Andrés. Moreno. Carlos. Gavicho. Atención con este. La ratita. Intenta. Julio intenta buscar quién se puede estar libre. Y acá aparece este chico. Cuidado. Le pega el marco. Tiro peligroso al arco. Nos fue mala idea. Moreno. Y la bola que nos está en la cancha. Cuando Moreno intentaba pegarle la de cuero. Intentaba tomarla. Pasa con defensor. Uy. Era el segundo gol. Lo tuvo este hombre. Fue increíble. Cuando apareció por allá Pidal. Pidal soltó la pelota y casi rebotó. Y el rebote casi entró. Como esos goles. Son únicos. Moreno. Perdón. El ruso. Moreno. El ruso. Estoy metido en el arco. El chamaquito. El do. El ruso. Busca el ángulo. Rivas. Cuidado. Marca el pato. Rebota en alguien. El arquero. No lo puede evitar el escondo. El número tres es el encargado. El que va a sacar la pelota por allá. Goñi. El número tres. Se viene Goñi. Tengo entendido. Tengo entendido. Atención. Ahí viene Goñi. La saca un defensor. La pelota ya no está en la cancha. Ya. Se está sintiendo la carne asada. Los señores. Se está haciendo la carne muy bien. A buena hora. Temprano. Se respetan los horarios en el colegio. Como debe ser. Aquí va la pelota el 16. Moreno. Collado. Busca un claro. Le lleva a todos los pasos el equipo de hombres de negro. Moreno. Muy largo. No llegó. Muy ancho. Ahí se tiene que botar. Va a sacar la pelota Fontalba ahí al fondo. No. Ahí va Fontalba. El otro hombre que va a sacar la pelota. El arquero. Al final toma la pelota y la va a sacar. El delantero dice. ¿Por qué la toma con la mano? Lo empuja. Lo molesta. ¿Por qué la toma fuera del arco? A María por. Por Ramón. El primer garaje que escucha en la mañana. Por Ramón. Dígale por último. Cuidado. La pelota la tiene nuevamente quién. Arriba. Sangrón. Recibe la pelota Sangrón. La va a sacar el portero. Todavía no. Los amarelos ya se vienen a jugar la final. Están al lado nuestro ya para entrar al terreno. Se ha calentamiento. La última jugada. Qué sé yo. La pelota que la tiene ahora. Cuidado. Por acá viene nuevamente Moreno. Moreno. No está bien. Moreno. Cuidado. Está. El que no llegó el gol. Gol. De la ratita humana. Gol. De la ratita humana. El marcador. Uno a uno. Lo emparejó el equipo rival. Lo emparejó el equipo rival. Desde el equipo de Imposibles logra el gol del empate. Cuando la ratita humana se mete y mete el gol. Cuando ya no quedaba prácticamente nada. Quedaban dos minutos y ya están uno a uno todavía. Uno a uno el partido. Uno a uno el partido. Palacio Silva. O Silva Palacios. El Pinina. La ardillita. Autor del uno a uno. La ardillita mágica. Autor del uno a uno. La ardillita mágica. Autor del uno a uno. Aquí la pelota la viene por el sexto del medio. La ardillita mágica. El uno a uno. Lo quiere ganar el equipo de Imposible. El arquero toma la pelota. Ahí va abajo y la recibe. Treinta minutos. Ya ha cumplido el partido. Treinta minutos. El empate también le sirve. ¿No, señor? Sí. El empate también le sirve. Vidal. Cuidado. Pelota al arco. El arquero que la suelta. La hora que va a estar en la cancha. Se pierde. Señores y señores. Ahí está aquí el lateral. Aquí va con la pelota. El oso. Cuidado con Moreno. Moreno se viene con la pelota. Cometen falta. Le pueden marchar la roja. Amarilla. Solamente. En estos minutos finales. Los nervios deben ser terriblemente acelerados. Los del equipo que aspiran a ser campeón. Me refiero al hombre de negro. No pueden perder este último partido. No pueden perder la compactura en esta última jugada. Porque no se van a ayudar en el título. Se hace el gol del equipo rival. El equipo rival que está allá al fondo. Los verdes pueden serlo. Pero nada. Hay que respetar los minutos que quedan. Vamos a ver. Está en 1 a 1. La pelota viene arriba. El cabezazo. El rechazo. La tiene nuevamente. Queda el muñeco y al fondo. Marca un hombre. La pelota que la tiene. La va sacando por acá. El equipo. Atención. Del hombre de negro. No puede ser fuerza como puede practicar esta pelota. No puede llegar a la de cuero el 35. Maldonado. José. Pide la hora. Están 1 a 1. Es la última que queda. La gente pide la hora. Los muchachos. De hombre de negro. Están pidiendo la hora. El partido no termina todavía. El hábito. El hábito no lo termina. Que queda tiempo. Que quedan minutos. Ya van dos de descuento. La hora que la tiene por acá. Cuidado. Insiste por acá Moreno. Moreno viene apretando. Chiquitín. El equipo de hombres de negro. Lamentablemente tengo que decirlo. Apretando el corazón. El alma. Apretando. El tercer ojo. Para no decaer. El equipo rival. Digno rival. Hasta el final. Ha hecho sufrir a este plantel. Cuidado. Pelota que va ahí. Y terminó. Y se acabó. Y campeón. El campeón. Hombre de negro. El campeón. Es hombre de negro. El campeón. Es hombre de negro. El campeón. Es hombre de negro. Compeón. Por primera vez en su vida. Están muy felices. Están muy felices. Hombre de negro. La alegría es increíble. La alegría es magnífica. La alegría es única. Los muchachos. Los muchachos se las mandaron. Señores y señores. Vamos a la cancha. 1, 2, 3. ¡Hombre de negro! Capitán, se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. Se cumplió, pero se logró. Eso es lo importante. Vamos. Un buen esperecito. Gracias. Muy amable. Muy felices. Gran alegría. Papá, papá. Papá, papá. 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 Porta, ¿no? Papá. ¿Entregá tú? Papá. Papá. ¿Entregá tú? Chiqui. Chiqui. Ya. La entrega. La entrega. La entrega de Copa. Ahora el presidente va a entregar al equipo campeón la Copa de la máxima categoría de la Liga en Máquehue. Bien, bonito, ahí está para subirlo a Jodú. Entonces, escuchá, ahí está el capitán, el italiano, de nombre, ¿cuál es Rodrigo, no? El número 8. Andrés Ventone. Andrés Ventone, Ventone. Ventone, Ventone, Ventone. ¡Eso es campeón! ¡Campeón! 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 ¡Vamos, hermano! Una alegría. Los campeones. Espectacular, la alegría. ¿Eso es campeón o no? Extraordinario, güey. ¡Vamos! No puedo seguir, no puedo seguir editando a los jugadores. Vamos por la otra, dicen, con la otra copa. Presidente, hombre de mierda, fueron campeones. Ya nosotros tenemos que separarlos. ¿Qué sientes si era el único gol que hizo gol de partido? No, 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 si esto es de todo, esto es de todo. ¿Sí? Esto es la consagración de lo que hicimos como equipo durante todo el tiempo. Muchas gracias, muy amable. Este es campeón, este es campeón. Este es el campeón, hombre de negro, que fueron ya campeones. Y que nosotros vamos a dejar hasta aquí nomás la remisión, porque tenemos que preocuparlo del otro partido. Ya volvemos, ¿eh? Ya me caeré, bueno, amigo.